Queridos cubanos y cubanas, a partir de una noticia del 17 de diciembre que conmovió a nuestra nación, escribió una carta abierta al presidente Raúl Castro. Envié esta carta a varios medios de prensa nacionales e internacionales, entre ellos el Gran Vale, por supuesto no lo sacó. Pero bueno, una vez sacada a la luz esta carta, un grupo de cubanos sin filiación política alguna y sin credo religioso específico reaccionó ante una de las líneas de la misma. En esta yo llamaba a todos los cubanos a venir el 30 de diciembre a la Plaza de la Revolución a hablar en un micrófono abierto. Estos cubanos, que son de todo el mundo, y son también de Cuba, han creado la plataforma Yo También Exijo, a la que me han invitado y a la que se han sumado en cuatro días más de 2.000 personas para hacer realidad esto, que fue más bien una metáfora en mi carta, o quizás un deseo subconsciente de mi parte, de querer que un día los micrófonos se abrieran para todos y a las distintas opiniones. La idea es ir a la Plaza de la Revolución el día 30 de diciembre a las 3 de la tarde para hablar y conversar pacíficamente sobre lo que nos preocupa en estos momentos, es decir, estar todos juntos, dejando saberle a los demás qué pensamos y por qué. Es un ambiente de tolerancia y respeto. Que haya diversidad de opiniones, que temas a conversar sean diversos, y bueno, nada, hablar entre todos. Tenemos, nosotros realmente no tenemos ninguna agenda específica, ni buscamos una línea ideológica determinada. Lo único que queremos es que la gente venga, que vengan los que hasta ahora no encontraban un espacio para compartir sus dudas, aquellos que no sabían dónde encontrar personas con quienes conversar sus experiencias, lo que está pasando en Cuba en este momento, incluso aquellos que no se sentían representados en espacios alternativos que ya han sido creados o en espacios institucionales que existen. Que vengan todos, amas de casa, contrapupistas, cineastas, mecánicos, taxistas, dirigentes, trabajadores, sexuales, estudiantes, marginados, maestros, retirados, enfermeras, campesinos, obreros, en fin, que vengan todos los cubanos, todos que piensen con su propio sentido y con su propia experiencia lo que está sucediendo en Cuba, a compartir. Y que nos digan qué piensan del concepto de nación. Es decir, qué quieren que seamos hoy los cubanos. Quiénes quieren que seamos los cubanos hoy y qué idea de nación estamos construyendo. Nosotros queremos con esta acción no celebrar el potencial fin del embargo, sino el principio de nuestros derechos. Ese día no queremos pedir nuestros derechos, los vamos a ejercer. Sería increíble poder compartir contigo en la plaza ese momento, que tiene su referente más directo en una obra que yo hice en la Bienal del 2009, donde puso un micrófono abierto del que hicieron uso quienes defendieron la revolución, quienes la criticaron, quienes dijeron que no entendían nuestra realidad, quienes dijeron que tenían miedo, y quienes trataron de articular su derecho a decir lo que pensaban. Sería un honor que todos ustedes estén, porque tenemos que estar todos los cubanos, de todas las maneras de pensar, con todas las experiencias que hemos tenido, a compartir. El 30 a las 3 de la tarde nos vemos en la plaza, otra plaza la nuestra. Yo también exijo, porque yo no tengo miedo. Y no tengo ni idea. Y no tengo miedo.